buenos días nuevamente para todos bienvenidos nuevamente a este webinar en donde vamos a poder ver a grandes rasgos cómo podemos definir el programa de inspecciones hse y cómo podemos definir cuáles son los checklists que necesito pues para cumplir precisamente esas inspecciones entonces lo primero hay que hay que indicar que la necesidad de realizar inspecciones preoperacionales pues nace de la necesidad de poder estar verificando constantemente si las condiciones y controles establecidos para mitigar los riesgos asociados a los peligros identificados pues primero son eficaces segundo son suficientes y si existen desviaciones de lo que es inicialmente se planteó como un control operacional no cómo definir la cantidad de inspecciones a realizar pues dependerá precisamente del conocimiento interno que tenga la persona responsable hse a través de la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles porque de allí nacerán y lo vamos a ver más adelante todos los controles asociados a los peligros identificados y vamos a ver entonces cómo asociados a esos riesgos se definirán las inspecciones necesarias para verificar que se estén cumpliendo y que son eficaces hay que establecer también hay que tener claro también que las inspecciones son una técnica que permite las observaciones de los puestos de trabajo y las personas que actúan en esos puestos de trabajo con el fin de identificar los posibles riesgos o condiciones o perdón los actos o condiciones de riesgo que podrían generar accidentes enfermedades o impactos ambientales es por esto que la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles pues es un elemento fundamental no sólo para el diseño del sistema de gestión sino también para poder definir los controles que se deben existir para cada riesgo y con base a ellos definir si necesito o no realizar una ítem de inspección que tienen que tener claro con esto pues que si yo tengo un conocimiento global de todas las áreas de la organización todas las personas involucradas en las actividades de la organización las actividades que realiza la organización la cantidad de peligros asociados a esas actividades pues muy seguramente voy a poder establecer los controles asociados a esos riesgos para evitar que ocurran accidentes y enfermedades laborales no ahora por cada control establecido pues es necesario evaluar si necesito definir una inspección que me permita controlar o verificar si ese control es suficiente si ese control es efectivo o si existen desviaciones comportamentales de las personas que me puedan derivar en accidentes laborales no a qué y para qué se realizan las inspecciones bueno para qué las realizo precisamente lo que estábamos hablando para verificar si los controles establecidos inicialmente son suficientes si estos son eficaces o si existen actos y condiciones peligrosas que puedan derivar en accidentes o daños no también previo a o posterior a una a una inspección se puede verificar si las acciones establecidas para corregir las desviaciones de los establecidos de los controles establecidos pues están cumpliendo no generalmente a qué se realizan inspecciones bueno pues eso dependerá también del nivel de jerarquía que ustedes hayan establecido en la definición de controles para cada uno de los riesgos no podemos como todos sabemos pues hay diferentes formas de establecer esa jerarquía de controles podría ser controles establecidos de eliminación de sustitución controles de ingeniería controles administrativos controles de elementos de protección personal vale pero generalmente o globalmente se resumen en que las inspecciones normalmente se verificar comportamientos en las personas el estado y uso de los equipos involucrados en la actividad que vamos a inspeccionar o en el proceso general en donde vamos a hacer la inspección correspondiente es decir que al momento de establecer cualquier inspección preoperacional debemos tener en cuenta lo que debemos inspeccionarle a las personas por ejemplo uso de elementos de protección personal conocimiento de la tarea que vamos a realizar grado de conciencia de la seguridad y salud del trabajador en los equipos por ejemplo pudiésemos perdón inspeccionar el grado de mantenimiento o el nivel de cumplimiento de los mantenimientos preventivos de los equipos con base a ellos pues podrán salir en cantidad de ítems a verificar el uso del del que se le está dando el equipo cuestiones físicas visuales que podamos identificar de los equipos y en los procesos por ejemplo si tenemos establecido entre los controles operacionales un procedimiento de cómo debe realizarse el proceso que estamos inspeccionando pues también podríamos incluir dentro de la lista de verificación si esas etapas o esos pasos del procedimiento se están cumpliendo de acuerdo al procedimiento establecido entonces esos son los tres grandes ítems en donde vamos a resumir qué es lo que vamos a inspeccionar y en búsqueda de que no cualquier desviación de lo que involucre a las personas equipos o procesos ahora bien la definición de un programa de inspecciones pues tiene como objetivo reunir todas esas inspecciones derivadas de la identificación de peligro es decir establecimos unos controles para las personas procesos y equipos y es necesario entonces programar cada cuánto se van a realizar esas inspecciones eso por ahora lo vamos a conocer como una inspección programada en donde vamos a tener un resumen de todas esas inspecciones derivadas de los controles establecidos y vamos a establecer una periodicidad de tiempo de cada cuánto se deben realizar esa inspección es muy importante que dentro de ese programa de inspecciones no solamente estén establecidas las inspecciones y el tiempo o la periodicidad en la cual se deben ejecutar también es muy importante dejar establecido en ese programa de inspecciones programado el responsable de ejecutar dicha inspección vale ya más adelante vamos a visualizar quiénes son los posibles responsables de ejecutar esas inspecciones y adicional es muy importante dejar establecido en ese programa de inspecciones pero profesionales los recursos que necesita la persona para poder realizar correctamente su inspección cuáles son los formatos aseciados cuáles son las listas de verificación y en lo posible si se puede establecer un procedimiento en donde indique los pasos a seguir para realizar una inspección pues todo eso complementa en el programa de inspecciones el programa de inspecciones es la guía para el responsable hc o para las personas involucradas en la inspección de la periodicidad la forma y qué es lo que se debe inspeccionar en cada una de las inspecciones establecidas no cómo se define el programa de inspecciones bueno ya lo vimos anteriormente la identificación de peligros y valoración de riesgos es la fuente principal para establecer la cantidad de inspecciones ojo la cantidad de inspecciones todavía no estamos hablando de la periodicidad más adelante vamos a mirar cuáles son los criterios establecidos para definir la la periodicidad aquí simplemente vamos a definir cuántas inspecciones necesitamos vale porque la identificación de peligros y valoración de riesgos es la fuente bueno porque derivado de la valoración de riesgos vamos a tener unos riesgos priorizados en los que vamos a tener que verificar si los controles hay que se deben establecer controles para evitar que se presenten accidentes o enfermedades o verificar si los controles existentes son eficaces cada uno de esos riesgos priorizados pues estarán asociados a un peligro específico podríamos tener un por un peligro eléctrico como riesgo priorizado dependiendo de la evaluación o la valoración del riesgo asociado a ese peligro podemos tener un peligro químico biológico condiciones de seguridad o cualquier peligro dependiendo de esa valoración inicial generalmente cuando se establece o se o da como resultado un riesgo priorizado en este caso por ejemplo eléctrico pues establecen una serie de actividades precisamente para evitar que el riesgo eléctrico se manifieste y ocurran accidentes o enfermedades en la organización esa serie de actividades enmarcadas a la al control del peligro generalmente son llamados programas de control operacional o programas de gestión asociados al peligro que podrá contener esos programas de gestión bueno por ejemplo actividades de capacitación para el personal involucrado en el peligro eléctrico vamos a poder determinar entonces los mantenimientos que se deben ejecutar a las a las fuentes que generan ese peligro eléctrico por ejemplo y si en esas actividades se identifican que hay asociado actividades que involucran a las personas hay asociado actividades que involucran equipos o hay asociado actividades que involucran a los procesos pues por cada uno de esos controles hay que identificar que es necesario realizar o programar o definir una inspección asociada a ese programa de control operacional eléctrico entonces por ejemplo dentro del programa de gestión eléctrico tenemos dentro de la terminación de controles en las personas que las personas necesitan para desarrollar su trabajo utilizar un casco dieléctrico un elemento de protección personal que lo proteja del arco eléctrico por ejemplo para las personas no entonces habrá que incluir una lista de verificación una lista de inspección que me incluya esos ítems de verificación de si las personas están utilizando correctamente los elementos de protección personal si están haciendo los mantenimientos o los cuidados del elemento de protección personal con el fin de verificar que no solamente en el programa de gestión eléctrico se estableció que deben usarlo si no tengo que tener una lista de verificación que me indique si lo están ejecutando de forma correcta no lo mismo para sabrá para los equipos bueno para como control operacional por ejemplo hay que hacer etiquetado y rotulado de los equipos eléctricos por ejemplo a bueno tenemos en la inspección preoperacional se están utilizando esas listas esos equipos de etiquetado y rotulados se encuentran en buen estado por ejemplo se garantiza por ejemplo que para hacer un trabajo eléctrico se está desenergizando los equipos bueno ya todos esos componentes establecidos para el programa de gestión eléctrico son objetos de verificación y como como son la forma de verificarlos pues a través de una lista de chequeo de inspección es muy importante también que ustedes tengan claro si es necesario o no generar una lista de chequeo más adelante vamos a visualizar que existen dos tipos de inspecciones vale inspecciones programadas e inspecciones no programadas las inspecciones programadas que generalmente son derivadas de los controles establecidos para los peligros necesariamente necesitan una lista de chequeo es decir yo tengo un riesgo priorizado tengo un control establecido necesito una lista de inspección de esa forma ustedes podrán determinar la cantidad de listas de chequeo y los o las actividades objeto de esa inspección dependiendo si es programada o no no si es una actividad que genera que fue identificada a través de la priorización de riesgos tengo establecido un control para ese peligro pues necesariamente tendré que tener una forma de inspeccionar que se debe identificar o que se debe detectar al momento de generar una inspección bueno con lo que mencionábamos al inicio no tengo un control establecido hay una desversión del control o no es algo que debo identificar y detectar al momento de hacer la inspección comportamientos y condiciones inseguras del personal que esté asociado a la actividad que estoy inspeccionando y evaluar cómo se está realizando el trabajo en condiciones de seguridad no todas estas inspecciones o todas las identificaciones o todo lo que se detecta en la inspección la finalidad es que pues se generen acciones que precisamente eviten accidentes enfermedades o impactos ambientales por eso es muy importante que las listas de verificación no únicamente se queden en realizar las listas de chequeo que muchas veces es lo que nos pasa a nosotros como responsables de hc no cada lista de chequeo es importante que se establezca que es que se va a hacer con ese con el resultado de esa lista de verificación y ahorita con diego vamos a ver un ejemplo práctico de cada vez que se genera un incumplimiento de un de una de una lista de verificación no qué pasa cuando un ítem no se cumple entre esa lista de chequeo a pues habrá que generar acciones para corregirla y evitar que precisamente ocurran accidentes enfermedades o impactos ambientales no como les decía existen varios tipos de inspecciones varios tipos de inspecciones hablando de hc habrían inspecciones planeadas e inspecciones no planeadas o informales habrán muchos tipos de inspecciones más no podrán haber inspecciones por ejemplo derivadas de una auditoría por ejemplo listas de verificación de auditoría podrán haber listas de verificación de un requisito legal por ejemplo pero nos vamos a enfocar básicamente en los tipos de inspecciones aplicables para evitar accidentes o enfermedades o para evitar impactos ambientales en estas serían las planeadas o las informales las planeadas su frecuencia de ejecución no debe ser un programa de inspección no entonces las planeadas son aquellas que están incluidas en nuestro programa de inspección hc requieren una lista de verificación para su realización vale que se va a revisar entonces es muy importante que si ustedes programaron una lista de chequeo o una inspección a realizar pues lo que les decía en el programa de inspecciones debe quedar establecido cuál es la forma o el mecanismo que se va a utilizar para poder hacer esa inspección programada y debe tener asignado un responsable de la ejecución vale derivado de la inspección planeada siempre es necesario generar acciones que permitan corregir esas desviaciones no es necesario un informe formal pues un informe escrito con objeto alcance no tampoco tan formal pero es muy importante que en el procedimiento de inspecciones está establecido qué se va a hacer con el resultado de esa inspección hay que generar un plan de acción hay que informar a los responsables qué es lo que hay que hacer derivado de la inspección de los de de las inspecciones programadas las inspecciones informales corresponden a inspecciones que no están programadas es decir no son periódicas resultaron de la necesidad por ejemplo estamos realizando un entrenamiento al nuevo jefe de producción por ejemplo entonces es una inspección que se va a realizar para verificar cómo se está realizando el proceso van los dos personas involucradas al piso y evalúan cómo se está ejecutando esa inspección no programada no es necesario tener una guía o lista de verificación simplemente se basará se basará perdón en la observación visual de las personas involucradas en la inspección vale podrá ser netamente visual los resultados dependerán hacia dónde se estuvo mirando mientras se caminó o se inspeccionó es decir mientras que caminamos vimos que había desorden que habían cajas en el piso por ejemplo entonces dependerá mucho es una inspección muy subjetiva de lo que la persona vio o no al momento de hacer un recorrido no generalmente no requieren de un informe pero sí es muy importante que dentro de la organización se tenga la cultura de que si alguien detecta una condición insegura un acto inseguro o algo que esté a su consideración fuera de los estándares de seguridad pues se genere mecanismos para que las personas puedan reportar esas condiciones y ahí sí generar una inspección planeada de lo que está ocurriendo qué mecanismos pueden ser bueno en los sistemas de gestión hc pues podría haber un mecanismo de reporte de actos y condiciones inseguras a través de ese mecanismo pues se podrán acumular esas esos resultados de las inspecciones informales o no o no planeadas cómo se definen entonces las listas de verificación ya lo vimos anteriormente se definen entonces a través de los riesgos priorizados ya vimos la cantidad los posibles riesgos estos son ejemplos podrán ser muchos más obviamente y cada uno de esos riesgos posibilizados pues tiene un establecimiento de controles no entonces recuerden el establecimiento de controles pueden ser por jerarquía es decir eliminación sustitución controles de ingeniería controles administrativos o apps no todas esas jerarquías de controles están asociados oa personas o equipos o al proceso en sí donde se está generando donde está presente el peligro identificado cada vez que ustedes establezcan un control que afecte ese nivel de jerarquía en personas equipos o procesos es necesario generar una lista de inspección planeada porque porque está derivado de la identificación de peligros y es necesario generar esa lista de verificación cuánta lista de verificación podrían tener en la eso ya será muy subjetivo a la forma de organización de cada uno de ustedes en como responsables de hc yo generalmente entre menos listas de verificación o entre más ítems de verificación pueda acumular en una sola lista de verificación es mucho mejor mejor con eso no nos llenamos de formatos no nos llenamos de tanta lista de verificación y en una sola ítem de verificación podríamos estar a inspeccionando todos los ítems requeridos del establecimiento de controles cuál es una buena práctica de poder establecer la lista de verificación podría ser por tarea o por procesos de lo que vamos a inspeccionar no lo más macro y en lo más macro vamos desglosando los ítems a verificar ok tengo el proceso de empaque por ejemplo entonces vamos a hacer una lista de verificación de empaque que vamos a inspeccionar a las personas de empaque uso de elementos comportamientos bueno diferentes ítems asociados a las personas a los equipos que participan en empaque a bueno mantenimientos uso de las máquinas inspecciones visuales y al proceso en sí cómo se está realizando el proceso de empaque de acuerdo al procedimiento entonces en una sola lista de verificación podemos resumir muchos ítems asociados al peligro que queremos a los peligros porque pueden ser más de un peligro asociados a un proceso y de esa forma entonces podemos generar la cantidad de listas de verificación perfecto con pablo cinco minutos perfecto gracias margón la periodicidad de las inspecciones como les decía dependerán muy subjetivamente del responsable hc una buena práctica aquí en colombia que es donde yo me encuentro es utilizar una norma técnica colombiana que es la 41 14 ya en cada uno de sus países podrán investigar si existe una norma que les ayude a definir esta periodicidad pero esta norma en colombia nos define cuáles ítems deben tenerse en cuenta para poder definir la periodicidad de las inspecciones bueno el potencial historial de pérdidas por ejemplo cuanto mayor sea el potencial de la evaluación del riesgo pues más periódicamente hay que hacerlo no las normas vigentes en seguridad y salud es decir si existen normas asociadas al ítem inspeccionar pues debe haber una mayor periodicidad las características del área y los objetivos que se fijaron de las inspecciones y cuando hayan nuevas situaciones o cambios dentro del dentro de la organización pues habrá que generar tantas inspecciones a ese cambio por ejemplo la inclusión de un nuevo de un nuevo proceso hasta que el proceso se estandarice cuando se estandarice el proceso pues ya podremos entonces definir la periodicidad con base a los otros ítems los ítems a tener en cuenta verificar en las personas equipos o procesos esto a manera de ejemplo pero podrán ser muchos más en las personas los comportamientos el uso y mantenimiento de sus EPPs las fichas técnicas de los EPPs el conocimiento de las personas en las tareas las inspecciones realizadas en los equipos los mantenimientos que se hayan hecho preventivos y correctivos el estado visual del equipo componentes de seguridad los daños o golpes que se evidencian los tiempos de trabajo de los equipos y muy importante la ficha técnica del equipo nos da muchos ítems a verificar en los procesos orden y acedo a estado general de las máquinas si existe señalización o no correcto almacenamiento de materiales y sustancias químicas si existen vías de emergencias despejadas bueno ya es un poco más global la identificación de los ítems a tener en cuenta en el proceso vamos de lo más general procesos a lo más específico personas el perfil del instructor pues esto no es una camisa de fuerza claramente cada organización determinará qué condiciones debe tener el inspector es muy importante que la persona que vaya a hacer la inspección pues tenga conocimientos básicos en seguridad y salud con capacitación de entrenamiento que tenga conocimiento del área de lo que va a inspeccionar los equipos y las personas involucradas que sea una persona diferente en lo posible del área al cual va a inspeccionar con el fin de evitar sesgos de la información recibida y siempre contar con el apoyo del comité paritario de CC ¿qué salen del resultado de las inspecciones? bueno hay que explicar detalladamente qué fue lo que se encontró ojalá clasificando los peligros y riesgos asociados informar de hechos que se pudieron evidenciar y se pueden verificar y comprobar no asumir nada sino solamente con hechos verídicos de lo que se encontró y generar recomendaciones a corto o mediano plazo las acciones a ejecutar derivado de los hallazgos otro ítem que nos permite también la NTC 4114 es poder identificar las acciones derivadas de la inspección cuál es la periodicidad de su ejecución entonces clase A por ejemplo derivado de la inspección ¿puede ocasionar la muerte? sí, hay que hacer una acción inmediata ¿puede ocasionar una lesión de enfermedad grave? sí, hay que hacerla muy pronto ya ustedes establecen los tiempos para cada grado de acción y la clase C podría ocasionar lesiones menores o incapacitantes pues podrá tener un poco más de tiempo para ejecutar esos planes de acción esto está aquí entonces Margot y Diego era lo que yo tenía preparado muy rápidamente claramente es un brochazo o una introducción muy amplia de lo que podríamos llegar a definir un programa de inspecciones pero pues nos da pie para poder investigar un poco más de cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para definir los programas de gestión HC y las listas de chequeo ¿cómo definir el programa? no, ustedes Margot rápidamente para concluir ¿cómo definir el programa? ¿riesgo identificado? sí ¿controles asociados? sí ¿lista de verificación? asociada de esa forma entonces podemos definir la cantidad de programas de inspección de actividad de inspección dentro de nuestro programa de inspección entonces agradecerles Margot y Diego por el tiempo y pues espero que a los participantes les haya gustado la presentación ya te doy paso para que continuemos con el ejercicio y Gracias por ver el video.